Ahora les contamos que la superintendencia de control del poder del mercado anunció una sanción de casi 138,5 millones de dólares a la empresa Conocel, representante de la marca comercial Claro en Ecuador por un presunto abuso de poder de mercado, al no permitir que otras operadoras instalen sus equipos de transmisión en los mismos terrenos en los que tienen instalados sus radios bases. El reclamo fue presentado por la Corporación Nacional de Telecomunicación, SNT, en octubre de 2012. Mediante un comunicado, Conocel rechazó la multiimpuesta y la calificó de injusta. Además anunció que presentará los recursos legales correspondientes para su defensa.